En la cumbia sin fronteras, vamos a bailar, aplauso Publicidades en Bolímpics, esta noche vamos a empezar a bailar Grupo, dominamos Vamos a bailar cumbia, esta noche, toda la gente Antonio de León En la boda de Marisol y Abelardo, esta noche La cumbia sin fronteras Esta noche saludando a publicidades en Bolímpics Sabrosito, sabrosito, báilale Dominado Vamos a bailar, sabroso como dice el tema Vamos a bailar, ya llegaron los adictos operrados Siempre con el conquistador Los nunca beberán el juicio Secretario ¡Solida Imperio! ¡Ese tonta y madre de Julio! ¡El famoso Chimpo! ¡Va llegando, eh! ¡Eso es mi secretario! La cumbia sin fronteras La cumbia sin fronteras ¡Ese tonta y madre de Julio! La cumbia sin fronteras ¡Ese tonta y madre de Julio! ¡Ese tonta, Chimpo! ¡Ese tonta y madre de Julio! Esa noche en Antonio de León ¡Vámonos a menos! Ok, bueno pues hasta ahí nada más jóvenes En esta noche La cumbia